Los niños de hoy a que quieren jugar toman, dejan en su lugar los niños con las niñas todos juntos al compás aquel que se equivoque en el juego perderá Los niños de hoy a que quieren jugar toman, dejan en su lugar los niños con las niñas todos juntos al compás aquel que se equivoque en el juego perderá Los niños de hoy a que quieren jugar toman, dejan en su lugar los niños con las niñas todos juntos al compás aquel que se equivoque en el juego perderá Los niños de hoy a que quieren jugar toman, dejan en su lugar los niños con las niñas todos juntos al compás aquel que se equivoque en el juego perderá Los niños de hoy a que quieren jugar toman, dejan en su lugar los niños con las niñas todos juntos al compás aquel que se equivoque en el juego perderá Los niños de hoy a que quieren jugar toman, dejan en su lugar los niños con las niñas todos juntos al compás aquel que se equivoque en el juego perderá los niños con las niñas todos al compás Gracias.